Un saludo a todos, les doy la bienvenida al canal de BrokersRecomendados.com y para quienes no nos conocen, somos una página de opiniones sobre empresas dedicadas al mundo de la inversión con varios años de trayectoria y tanto en nuestro sitio web como en nuestro canal de YouTube hacemos una buena revisión de Brokers y de Empresas de Inversión Yo soy Rodrigo, hago parte del equipo de BrokersRecomendados.com y empezamos Nuestra visión del día de hoy es sobre esta empresa llamada Vantage y lo primero que vamos a hacer es ir a la página web de la empresa y mirar los datos básicos como la interfaz, el tipo de servicios que ofrecen, la plataforma que utilizan, el contacto, entre otras cosas Aquí podemos ver que la página pues tiene una buena interfaz, nos pone un apartado de preguntas frecuentes Nos habla de ellos, dicen que son una empresa que ofrece a los clientes distintos tipos de trading con CFD, con Forex, Comodities, índices y acciones y dicen que tienen más de 10 años en el mercado y 10 años de experiencia en su oficina principal que es en Sydney, en Australia y dicen que son más de un broker, también es una empresa y un ecosistema de trading según ellos confiable y vamos a ver que otras características nos mencionan aquí dicen tener varias regulaciones, o sea que es un broker multiregulado aquí tienen el contacto, aquí tienen un sitio web, aquí también hay un chat en línea y un número de teléfono para ponernos en contacto aquí nos dicen que tienen cero comisiones que solo en 5 minutos podremos abrir nuestra cuenta y para ver más información sobre esta empresa vayan a nuestra reseña que aquí está todo el análisis completo sobre Vantage Markets y pueden revisar también los comentarios de otros usuarios y escribir su experiencia si ya han trabajado con Vantage Markets les dejo el link en la reseña de la descripción de este video y también si has trabajado con ellos o ya has tenido alguna experiencia puedes comentar tanto en el canal como en nuestra página gracias por vernos no se olviden de suscribirse al canal de BrokersRecomendados.com ¡Suscríbete al canal!